hola a todos cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos nuevamente a mi canal muchísimas gracias a todas las personas que llegaron aquí por casualidad si tú eres una de esas personas te doy cordialmente la bienvenida y pues muchísimas gracias a todas las personas que ya están conmigo desde hace mucho tiempo el día de hoy voy a estar cambiando la decoración de mi sala y también les voy a estar mostrando un proyecto que hicimos yo y mi esposo con estos jarrones que si ustedes se acuerdan los compré hace bastante tiempo pero la verdad es que no me gusta el color que tienen así que vénganse conmigo acompáñenme a la parte de afuera de mi casa para estarle dando una manita de gato a estos jarrones que quiero pintarlos de un color diferente así que mi esposo me va a estar ayudando con eso y pues por aquí mi esposo ya está pintando estos jarrones y yo hace bastante tiempo les había dicho que estaba buscando un jarrón en color blanco solamente que pues no me ha tocado la suerte de encontrarlo así es que por eso mi esposo me está ayudando a pintarlo así es más o menos como va quedando el jarrón la verdad es que mi esposo le dio varias pasadas y dejó secar bastante tiempo entre una y otra capa para que quede un acabado más bonito y pues por aquí les muestro ya los jarrones terminado me gustó muchísimo el resultado de cómo estuvieron quedando los jarrones la verdad es que este acabado que agarraron muy brillosito me gusta bastante yo estoy segura que si yo los hubiera pintado jamás me hubieran quedado así de bonitos por eso es que le dejé este trabajo a mi esposo porque él tiene un poquito más de práctica en utilizar pinturas de aerosol y también por aquí les muestro estas espigas que yo ya tenía aquí en mi casa si ustedes recuerdan en el vídeo pasado les comenté que no me gustaban mucho las flores que tenía así que por aquí pues voy a estar cambiando la decoración completa de mi mesa y también voy a estar cambiando otras cositas de aquí de la sala así que acompañen para mirar toda esta decoración voy a estar colocando encima de este libro el jarrón que ya les estuve mostrando si ustedes gustan pueden también colocar como una bandejita la verdad es que yo no tengo una que le quede como a este tipo de jarrones pero como está un poquito muy pequeño quise darle un poquito más de altura con el libro y dentro de aquí voy a estar colocando estas espigas que me gusta muchísimo este estilo que tienen y también siento que se miran súper bonitas con ese toque amarillo que tienen entre el medio de las hojitas y y y y y y y y y a un ladito voy a estar colocando este otro jarrón solamente que le voy a estar dejando las mismas flores que yo ya tenía en mi decoración pasada porque siento que en este jarrón lucen un poquito más y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí voy a estar colocando estas velas que me gusta muchísimo el color que tienen, es un rosita muy muy cálido, las estuve consiguiendo en la tienda de At Home y por aquí les dejo más o menos lo que me estuvieron costando. Gracias por ver el video. 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 Este es otro proyecto que me estuvo gustando muchísimo como quedó el resultado. Por aquí les voy a estar dejando un video cortito de cómo era antes. La verdad es que pensé mucho cuando compré esta planta porque yo la estuve comprando quebrada, me la dieron por 15 dólares, pero mi esposo me dijo que me la podía arreglar y por aquí les muestro más o menos lo que mi esposo le estuvo haciendo. Le colocó un poquito de glue porque se movió para todas partes y ustedes pueden ver que por ahí tiene algunas quebraduras y también la lijó un poquito porque ustedes saben que cuando uno le coloca pues glue se quedan como partes un poquito más gruesas y es por eso que mi esposo la estuvo lijando un poquito. Le colocó un poquito. Yo estuve consiguiendo este arbolito en la tienda de at home y bueno lo próximo que mi esposo va a estar haciendo es que la va a estar pintando en color dorado para que le quede un poquito más a la decoración que ya tengo dentro de casa y también le quitamos las piedritas que ya tenían porque yo quería colocarle unas que le quedaran así que más adelante pues van a estar viendo que le puse unas color blanco y más o menos así va quedando el resultado. Y así es como estuvo quedando el resultado final de la decoración de mi sala. Por aquí les dejo cómo es que se ve el arbolito. Yo lo estuve colocando debajo de la chimenea pero también en el último clip lo estuve retirando porque me gustaría que ustedes me dejaran en los comentarios cómo es que les gusta más con el arbolito o sin el arbolito. Y pues muchísimas gracias a todas las personas que llegaron conmigo hasta el final. Gracias por siempre acompañarme. Gracias por todo el apoyo que me han brindado hasta el día de hoy. Deseo que tengan un día lleno de muchas bendiciones para ustedes, para su familia y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!